¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos con la batalla! ¡Vamos a desearle buena suerte! ¡Oh, shoot! ¡Qué bueno que tenemos esto! ¡Sinle yo estuviéramos fritos, de verdad! ¡Oh, no! ¡No puede creérmelo! ¡Oh! 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 ¿Cómo es que es posible? ¡Vamos bien y pega al ataque valiente! ¡Ven! ¡Ush! Ok, se ignoró ¡Perfecto! Solo le importa atacar De hecho, ¿no? O tal vez sí, no estoy seguro ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Ejército de esqueletos! ¡No puede ser! Ok, me burlo de él Porque acabo de buscar De gastar una bola De fuego A lo menso Bueno, me voy a bajar Esqueleto Ok, vamos a poner dragón O como diría esa niña ¿Cómo decía esa niña? ¿Sapito verde? Ok, si entiendo la referencia a... Díganmelo en el comentario ¡Gracias! ¡Gracias! No! Que se le pueda liar a este Vamos a ese montaporkos Vamos a ese montaporkos Vamos a ese montaporkos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Tragón, traón, traón, traón! dragón dragón vamos 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 tenemos esto defendemos y al menos que la tira buena partida ok no sé qué hacer no puedo poner los cofres 600 de oro a puntito de llegar arena 8 es que tenía una cuenta donde yo era arena 7 pues buenos momentos con esa cuenta pero la perdí bueno ok qué hacer a ver alguien que sanó no son los ok porque da un solo leñador y da el dragón infernal chispitas cementerios a hueso no ni idea que me den mini pecas ok quiero conexión creo que si puedo ay esto me gusta no puedo qué hago batalla amistosa no bueno batalla a ver cuánto llevamos 5 minutos creo que estas cosas tardan en subir por el internet barato bueno última partida y tal vez lo dejas aquí sé que es corto pero no tengo de otra a menos que dure un montón el vídeo brujo 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 no qué qué brujo qué no brujo 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 van brujo No importa, esta la ganamos segurísima, bebé dragón, llega, llega, perfecto, perfecto, se gastó flechas a lo menso, ok, no importa Valkyria, se la voy a liar, se la voy a liar, empezamos a liarla de una vez, wow, buena partida, perfecto, pues hasta aquí lo dejo, todavía sigo pensando en eso de cuál será mi saludo y despedida, adiós. Gracias. Gracias.